El sistema de transporte en Cuba ha llegado a un punto crítico de colapso, afectando gravemente la vida cotidiana del pueblo. La falta de combustible, la escasez de piezas de repuesto y la desorganización general han dejado a miles de cubanos sin opciones de transporte confiables. Las largas colas, que en ocasiones superan las 4 o 5 horas para tomar un autobús o un camión, se han convertido en una escena común en las principales ciudades del país. La situación ha forzado a muchos a caminar largas distancias para llegar al trabajo, a la escuela, o para acceder a servicios básicos. Quienes pueden permitírselo, recurren a taxis privados o boteros, pero las tarifas exorbitantes están fuera del alcance de la mayoría. El transporte público, en su estado actual, es incapaz de satisfacer la demanda de una población que depende de él casi por completo. Además, el colapso del transporte está agravando la crisis económica general. Los agricultores, por ejemplo, enfrentan enormes dificultades para llevar sus productos a los mercados, lo que incrementa los costos y contribuye a la escasez de alimentos en las ciudades. Esta situación, que afecta tanto a las zonas urbanas como rurales, ha generado un círculo vicioso. La falta de transporte frena la productividad, y la baja productividad empeora la situación económica, lo que a su vez impacta aún más el sistema de transporte. Las consecuencias sociales de este colapso son evidentes. La desesperación y el descontento crecen entre la población, que se siente abandonada y sin soluciones a la vista. A pesar de los intentos del gobierno por importar autobuses y vehículos desde otros países, estos esfuerzos no han sido suficientes para aliviar el peso de la crisis. Sin un plan estructural que aborde el problema desde la raíz, el transporte en Cuba parece condenado a continuar deteriorándose, intensificando el sufrimiento del pueblo.